En estos años, lo que sí hemos visto es que antes reclamamos los protocolos ginecológicos y ahora seguimos reclamando protocolos ginecológicos, seguimos viendo a muchas mujeres que no se visibilizan en el ginecólogo y que para ellas es un trauma ir a la persona. Entonces, ¿cuál es el problema derivado de esta visibilidad en las personas ginecológicas que arrastramos una prevalencia y una diferencia muy alta en ciertos tipos de cáncer? Y eso no podemos permitir que 15 años después seamos reclamando lo mismo, reclamando los protocolos ginecológicos, una acreción específica o por lo menos que se nos pregunte sin ningún tipo de pudor y que las posibilidades ginecológicas también sean nuestra paciencia. Gracias. Gracias.